Gallego Cabezas de hormigas Juntas fatigas en el corazón Polo marabay, chuvay, una truita de pez Corre, que te corre, que na pudera coller Que na pudera coller, que na pudera coller Polo marabay, chuvay, una truita de pez Gallego Gallego Cachila y sombrero Sos extranjero tanto como yo Manolo No te sientas solo Suda su modo, tu vir de sudor Tu anai no, no, tengete pa y non choca Gallego Duro compañero No hay bolichero que cante mejor Las frías Las frías Que amo Rosalía Cantan folías Y son para vos Polo marabay, chuvay, una truita de pez Corre, que te corre, que na pudera coller Que na pudera coller, que na pudera coller Polo marabay, chuvay, una truita de pez Te juego un truco y te gano Manolito Te juego un truco y te gano Manolito Lo de que le habrá No te sientas solo No te sientas solo Gracias.